¿Qué pasa manes? Yo soy Lopi23, bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos a un nuevo vlog Un vídeo especial, un vídeo que no tenía pensado hacer para nada, pero que después de todo lo que ha sucedido hoy en mis redes sociales Necesito compartirlo con vosotros chicos, necesito que sepáis como va la movida, que estéis al tanto de en que está la historia Y también tengo que pediros un pequeño favor, no os va a costar pasta, no vais a tener que poner vuestra tarjeta de crédito, vuestro Paypal, dejaros el cash No vais a tener que hacer nada de eso, simplemente tendréis que hacerme un pequeño favor que os llevará nada Un minuto, entre un minuto y dos, ¿vale? Tampoco mucho, pero os necesito en serio, os necesito, cuando digo que os necesito es que os necesito de verdad Esto os necesito, de verdad, necesito que apoyéis el vídeo muerte, que lo compartáis aún más y tenéis que echar un cable con lo que os voy a explicar ahora ¿Por qué? Pues porque está la bola de nieve funcionando, papá, la bola de nieve va carburando ¿Qué pasó? Vale, ayer estábamos en Twitch, por la noche, en Twitch, como todas las noches, cuando Fornite pim pam pim pam Me pasa Javi, que estaba en el chat ahí comentando y demás Un enlace a un change.org, bueno, dice, oye, pues no retweet a esto y tal, digo, venga, pum, retweet pa'lante Tampoco tiré detrás de ello, me fui a sobar y demás Me levanto por la mañana, tenía e-mails, mensajes directos en Instagram Menciones en Twitter, el opi, tienes que compartir esto, el opi habla de esto, el opi da igual a esto y tal Y yo, joder, cago en la puta, ¿qué pasa aquí? Que a mí yo no me enteré de nada Lo miro, un chaval del Sporting que necesita que se vote 25.000 veces, ¿vale? Que se firme 25.000 veces una propuesta que tiene puesta en change.org La tenéis que leer, ¿vale? Porque os explica un poco la historia del Sporting De cómo hace 26 años estábamos compitiendo por títulos de liga De cómo estábamos compitiendo en Europa Y por qué esa situación se tornó en lo que estamos ahora Que siempre os lo digo, que estamos ahora mismo, pues ya sabéis, casi en segunda B Dando todo el asco ahí en segunda Un equipo que sube, que sí que baja, que sí sube, que sí baja, que sí Un equipo muy malo, un equipo que no pasa de la mediocridad más absoluta Y el Sporting no era así, entonces necesito que leáis eso, ¿vale? Para que entendáis la movida ¿Qué pasó después de eso? Dije, bueno, hostia, pues tenéis razón, voy a compartir esto Puse un tuit Amigo, empezaron primero, bueno, retuits normales Pim pam, de gente que me sigue, de algún colega Luego empezaron las menciones Lo de que pilles el tuit y pones retuitear Pero comentas tú encima, ¿no? Esas son las buenas de verdad Porque ahí, caro, la peña Claro, a mí me llega un tuit Yo lo retuiteo y sí, la peña, los 14.000 que me siguen o 15.000 Van a verlo Pero no es lo mismo que vean eso, que vean encima Oye, tíos, echar un ojo a esto porque es muy interesante Pim pum pum Porque la gente ve que yo estoy tuiteando algo Claro, eso llama más la atención Y llegaron muchos de esos De Zaragoza De Málaga Del Betis Del Atlético de Madrid Una cosa de locos Y claro, empezó a pillar bola, 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 bola Ahora creo que lleva ya más de 500 retuits La movida de tuit, ¿vale? Os lo dejaré también abajo en la descripción por si lo queréis ver Aunque si vais a mi Twitter lo tenéis todo ahí Porque voy retuiteando a Peña que también lo cita Bueno, una cosa de locos Y me empezó a llegar retuits también De Murcia, tío De Murcia Pum, empiezo a ver retuits de Murcia Compartidos de Murcia, tío Y yo me cago en la puta Y pasó por encima de un perfil Y de esto que veo SOS Murcia Y yo, ¿cómo? ¿Qué pasa con Murcia, tío? Yo estaba un poco en plan de Joder No, no, no estaba yo muy puesto en el tema del Murcia Claro, el Murcia está ahora mismo en una ampliación de capital Están intentando recaudar pasta Porque tuvieron a un dueño allí Que básicamente los mandó a la B O sea, a la B literalmente Reventó el equipo Y entonces, claro Ahora están, pues eso La peña Compraciones Lo que puedas Un euro, cinco euros, diez euros Lo que puedas Y pasas a ser propietario del club En tu pequeña parcela Pero eres propietario del club Bueno, pues ahora Veo, os digo Me cago en la puta Pues vamos para allá Cogí y compré cien acciones Que son doce pavos Que con el Paypal no sé qué Bueno, trece pavos Cien acciones del Murcia Bueno, cojo Lo pongo en Twitter y tal Digo, oye, mira Me estáis ayudando mucho desde Murcia Estáis dando voz aquí al Sporting A lo que yo quiero que idais voz Que estamos aquí criticando Y de repente, tío Coge, me pega el retweet El Murcia, el club de fútbol Una pila gente de Murcia, tío A lo loco A lo loco A lo loco Me empezaron a entrar Gracias, tío No sé qué, no sé cuánto Porque push a Sporting Porque no sé qué Empezaron a ganar más bola la movida O sea, cuando lo vi por la mañana Que lo compartí Tenía como mil trescientas Mil cuatrocientas firmas Voy a mirar ahora mismo En HD En lo que estoy grabando esto Cuántas firmas lleva Ahora mismo Lo voy a actualizar aquí Y lo voy a ver Para vosotros os lo pondré en la pantalla Que cuando lo edite Pues habrá alguna más, supongo Hay ahora mismo Cinco mil trescientas firmas, locos Cinco mil trescientas sesenta y ocho Para ser más exactos Hay que llegar a veinticinco mil Ya tenemos un quinto ¿Por qué hay que llegar a veinticinco mil? Pues para que la prensa de aquí Se haga eco y meta presión ¿Qué pasa? Que diréis muchos Joder, no piensan de base, hermano ¿A dónde me vas? ¿Qué más da que firmen veinticinco mil Que tres millones? Ya A lo mejor tienes razón A lo mejor da exactamente lo mismo A lo mejor no sirve para absolutamente nada Y queda en una cosa Que bueno, sí Veinticinco mil taraos Firmaron en change.org Y no vale para nada Pero y si vale para algo ¿Qué pierdes? ¿Qué perdemos por probar? ¿Qué? O sea Lo que te aclaro Y es que si me quedo yo aquí así Esto sí que no vale para nada O si tú estás en casa tocándote un huevo Y mirando para el suelo Tampoco va a pasar nada ¿Sabes lo que te digo? Entonces, ¿por qué no probar? A lo mejor después eso Trasciende Veinticinco mil aficionados Del Real Sporting Demuestran O muestran su descontento Con la directiva Yo qué sé, tío Y eso sale en la prensa Y lo lee un fulano Que está pensando en invertir En un equipo de fútbol Y resulta que Notas y colega de no sé quién De aquí Y hay una oferta Vete a todos a ver esto Y la paja mental que me hago yo Aquí a mi manera Pero ¿Por qué no puede ser así, tío? Y llega y pum El fulano coge y lo publica Y dice Oye, que yo quiero comprar el Sporting Y entonces ahí ya no puede decir Que no hay ofertas El Sporting ya no puede decir Que no hay ofertas Porque si se hace público Si la cosa va a la voz pública Y trascienda la prensa En el momento en que trascienda la prensa La cosa, tío Siempre carbura O sea Si la prensa mete la presión Si la prensa echa encima Más peso Evidentemente Claro Si te llega y dice No, no Es que joder En el molinón Silbamos mil O diez mil O quince mil Ya, ya Pero ¿Dónde está? Aquí hay veintiséis mil O veinticinco mil firmes Pero si tú dices No, es que en el molinón Sacamos la linterna allí Quince mil Sí, sí Queda muy guapo en la cámara Y todo el mundo lo ve Y todo el mundo que está allí lo sabe Pero es como lo demuestres Entonces por eso No sé Como que me picó un poco la mano La intriga La curiosidad El saber Qué puede pasar Y a lo mejor no pasa nada Que será Oye Ya la probabilidad más grande Pero y sí, tío No sé, tío Me picó la curiosidad Entonces ¿Qué os pido? ¿Qué necesito de vosotros? Eso, tío Que compartas este vídeo a muerte ¿Vale? Muy importante Que lo compartas a muerte Que si puedes Y quieres Que firmes ¿Vale? Que firmes, tío No te lleva nada Ni un minuto No te piden Datos bancarios No te piden nada Simplemente E-mail, nombre, pim, pam Y está Firmado Y que lo compartas Por redes sociales, tío Por Instagram Por Twitter Que me tuitees, tío Si yo estoy retuiteando Una pila peña de la Virgen Compartiendo stories en Instagram A fuego O sea, a fuego ¿Vale? O sea No sé, tíos Me pica la curiosidad, loco Me pica la curiosidad ¿Todo ya así un poco de esto Salseante juguetón travieso? Llámame loco Y también quiero también Oye, pues Desde aquí Y también quiero también Es que veis Ya me estoy poniendo yo Traviesillo Y ya empiezo a repetir así Hablar rápido Y me trago Os dejaré abajo Un link Para que echéis un ojo Al tema del Murcia Joder Yo qué sé Ahí sí que ya tenéis que tener pasta A lo mejor con un euro Pues ya podéis aportar O lo que sea Pero joder Yo qué sé, tío Echéis un ojo Y si os apetez Pues ayudáis al Murcia, tío Yo qué sé El Murcia Yo vi a gente de Murcia Retuiteándome Y compartiéndolo O sea Poniéndose en nuestra piel ¿Sabes? Gente del Murcia Que, o sea Yo no conozco a ningún aficionado del Murcia Si te lo digo No tengo ningún amigo Bueno, sí, hablón Hablón Ya lo único que conozco del Murcia Y aún así, tío No fue ni uno ni dos O sea, es que fue una cosa masiva En plan de Joder, porque están pasando por lo que pasamos nosotros O eso que, no sé cuánto ¿Sabes lo que te digo? Peña del Betis también, tío Del Zaragoza Del Aleti Del Real Madrid Del Barça Del Español Del Depor Es que en serio Del Málaga, tío Es que hasta del Hasta del Hasta del Sevilla, tío Bueno, joder Hasta del Sevilla Que en teoría se lleven mal con los del Sporting Hostia Y hasta esto lo compartieron Es que hay una cosa de locos Gente de fuera, tío De Colombia De Venezuela No sé, chicos Yo no digo nada más Simplemente quería compartirlos con vosotros Porque a lo mejor Dentro de tres días Esto queda para el olvido O a lo mejor no Así que Yo qué sé, tío Si te apetece Echame un cable Mándame la captura Por redes sociales Yo os retuiteo y demás Y reventar esto a likes Porque si algo tengo claro Y es que con los brazos cruzados Sí que no hacemos nada O sea Ahí no aportamos Nada Muchas gracias Sobre todo eso A la gente de Murcia Mucho ánimo también Aquí tenéis un accionista más Y nada Nos vemos en próximos vídeos Mañana liga 1, 2, 3 review Y ahora estoy en Twitch Así que Ya lo cae Chao ¿Cómo es, tío? Dámelo Somos magos del balón y furia Retando el campo contra parro y penuria De mí se cuentan historias Donde hay lujuria El FIFA está en mis manos Pero en el corazón Asturias Siente el tacto del estilo campeón Cantando a Quirio Reventando el campo Fieles en el molinón All in, all in Siente la eterna pasión Hoy juego al Sport Y me la suda si me falta Dios Fuaje, 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 fuaje ¿Cómo es, tío? Fuaje, 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 fuaje Sí, 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 sí Pero me faltas tú Eterno te llora, Gijón Pero me faltas tú Eterno te llora, Gijón Unido por tu fuego, humanidad y profesión Porque no seré uno más del montón Especial y amado Esto va por ti, amigo Eterno preciado